¡Bienvenidos a CocoFriends! En la antigua Roma se vivieron muchos misterios detrás de las peleas, sus construcciones y su cultura. Misterios que nunca nos mencionaron en la clase de historia, y si lo hicieron, ni nos acordamos. Los habitantes de la antigua Roma bebían la sangre de los gladiadores que habían sido asesinados. Ellos creían recibir fuerza vital y después de las peleas juntaban la sangre de aquellos gladiadores muertos, para después venderla como un medicamento. Los romanos tenían la idea de que podía curar la epilepsia. La esperanza de vida de los romanos era hasta los 25 años. Las personas que llegaban a la vejez presumían de una vida envidiable. Se cree que esta edad joven se determinó debido a la muerte de las mujeres en parto y un alto nivel de mortalidad infantil. Una hora en aquella época podía durar desde 75 minutos en verano y 44 en invierno. Esto se debe a que para los romanos sus horas del día comenzaban con el amanecer y la noche con la puesta del sol. En la antigua Roma se juzgaba a las personas de acuerdo al color de su vestimenta y únicamente había dos opciones. Los colores como el café amarillento o gris que provenían de la lana del borrego y era para las personas de bajos recursos. Pero los colores rojo, violeta y verde eran creados artificialmente, ya que usaban colorantes caros importados de otros países. Y esto le daba un estatus a las personas de riqueza y nobleza. Sin embargo, el color púrpura era lo máximo que podían tener. La uniceja era muy valorada para los romanos. Debido a que para ellos era una señal de inteligencia. Así que las mujeres que querían estar a la moda realizaban todo tipo de trucos para poder alargar sus cejas. E incluso utilizaban cejas artificiales procedentes de la lana de cabra. Y la pegaban con resina de árboles. Los romanos eran muy cuidadosos con su salud bucal. Los arqueólogos incluso encontraron una mandíbula femenina con prótesis. Y los científicos han llegado a la conclusión de que estos inventos dentales no solo tenían el propósito de ayudar a masticar bien la comida. Para los romanos estudiar filosofía en aquella época hacía que la gente estuviera en un mundo interior. Por lo tanto, no estaría adaptada a la vida activa y no podría servirle al país. En pocas palabras, la filosofía para los romanos era algo inútil. Los generales de la antigua Roma se dibujaban peleando junto a sus soldados. Pero ellos no participaban en las batallas. Lo que ellos hacían era dirigir a sus tropas. El único caso en que ellos entraban a pelear era cuando la batalla estaba casi perdida. Y el general peleaba con el enemigo o se quitaba la vida. Los romanos creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas. Pero cuando el cristianismo se expandió y llegó a Roma, se adoptó la religión cristiana para evitar problemas religiosos. Los romanos amaban el exceso. Es por eso que iniciaron la costumbre de comer demasiado durante sus celebraciones. Y vomitar después para liberar su estómago y seguir comiendo. Las mujeres que se teñían el cabello eran clasificadas de la vida galante. Pero todo cambió cuando la esposa del emperador Claudio Mesalina comenzó a usar pelucas de diferentes colores. Y luego llegó la tradición de teñirse el cabello entre las damas de la nobleza romana. El jabón no era parte del baño diario de los romanos. Pues ellos frotaban su cuerpo con aceites para quitarse la suciedad usando unos cepillos especiales. La manera de lavar la ropa era muy particular, ya que llenaban unos barriles de ropa y a estos les agregaban orina humana. Los vertían y luego una persona se metía a tallar la ropa pisándola con sus pies. Hasta aquí llegó este Cocotop. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.